Ok, ponlo en táctico, ponlo en táctico ¿Lo viste? ¿Lo viste? Control Control Le da a editar, botones, que se yo que, lora Y después le da ahí a la X y le da táctico Lo pone táctico Loco, dale pa' control Manito, ya hay tiempo pasó Editar, dale editar Después le da la X otra vez y le pone táctico Tacticado Y después le van a ir, le da pa' atrás Ahora, tú vas a jugar diferente No caiga, abre para caiga No, no caiga, abre para caiga Yo me abajo, a la palaquita eh Si Ya No, no caiga No 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 Se siente mejor? No No Te sientes mejor? Tenemos uno con nosotros de frente. Cuidando el diablo que está. Esto era bueno. ¿Lo diste para allá? No, no, yo no, no he conseguido esto. Yo ni lo puedo ver. Tengo otro yo ahí, baby. Tiene un yo ahí. Tíralo, pa, pa con ese alorado. Eh, güey, tenemos gente aquí. Al cual yo me delizo. Tenemos gente aquí. Los dos están partidos. Vente, 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 vente pa dentro. Vente, cayó otro, cayó otro. Se cayó, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Hay una en el techo. Vente aquí conmigo. Hay una arriba en el techo, hay una arriba en el techo. Dale, que se está apoyando eso. Sube pa arriba. Viene uno, viene otro, viene otro, sube pa arriba. Cáigate, punto placa, todo. ¿Tiene, tiene mira o algo? Escúchalo, lo escucho, lo escucho. Están a la derecha. Están a la derecha. Vamos para el techo, vamos para el techo. Yo también en el orado. Está abajo, está abajo. Está abajo. Ahí tiene escudo, eh, viste. Se sigue ahorita más riendo. Mira la llana está, eh. Ahí se metió, ahí. Va a salir por encima, por encima. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tiró a la derecha. Vamos a dejar de aquí, no. De frente. De frente, de frente. De frente, de frente, de frente, de frente arriba. y 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